¿Qué le quieres preguntar? Te pregunto si... ¿Qué te gustaría ser en Futurama? ¿Qué me gustaría ser? Desde luego que me gustaría ser mi mismo personaje Hubert Farnsworth Porque me callen muy bonito Hubert Farnsworth Me gustaría dirigir otra vez la serie Y también hacían los títulos de los dos programas ¿Se acuerdan ustedes que? Todos los metrégos en español hay que decir Aparecen las nubes y decía ¡Lobos Simpson! Entonces decía Escuela Primaria de Springfield Y todos los detreros que se tenían que leer Yo los hacía con mi propia voz Igual en Futurama Aparecía aquello y la musicota decía ¡FUTURAMA! Proyectando a 1500 años en el futuro Y bien, eso, eso ¿Me la vas a regalar? ¿En serio? Ah, bueno, entonces me senté el meso para que me la... ¡FUTURAMA! 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 Está muy chiquita Está ya ese Y yo soy la ya que Me la voy a poner aquí Muchas gracias La organización Presidida por un hincha de River ¡FUTURAMA! ¡FUTURAMA! Llega a este inicio Oigan Ya que apareció Ya que apareció Este... Don Pablo a decirlo de River Ven Pablo Yo quiero reconocer públicamente La labor de los organizadores de este evento Porque ustedes no tienen la menor idea De lo que es organizar un evento como este Traer invitados nacionales, internacionales El dinero que cuesta El esfuerzo que cuesta Mantener el orden en una sala Tener el poder de convocatoria para esto Y después pagar las cuentas De lo que se rompe aquí, ¿no? Eso lo hace Don Pablo Muñoz Que es el organizador de esto Un aplauso para él, por favor Yo le agradezco Mucho a Pablo Muñoz Que nos haya traído aquí Pero no está solo él Tiene su staff Está César Antonio Vidal Que anda por allí Allá está César Antonio Vidal Y den un aplauso A estos gordos Y denos quiénes son El resto de su staff Bueno, el colorado Tomás Keren Que todos lo conocen muy bien Que está por ahí escondido Daniel Vicky de Agra Que está aquí Escapándose Alejandra Nián Que muchos conocen también De Diva Mía Que tiene Stanley Está por allí Y bueno Y un montón de gente Que son dos personas más Que trabajamos Para este evento Y trabajamos también para Animate Y ya les quiero adelantar Que en noviembre Lo vamos a esperar a todos ustedes Y a mucha gente más En el Animate 2009 Como siempre En el municipal de exposición Ahora Una última pregunta De un colega de la radio Que se va a presentar Y después les explico Como es el tema de los sorteos Que ya hicimos sorteos De firmas Y vamos a hacer diez más Luego que Humberto Ya se acomode Humberto Bueno En nombre de toda la gente de acá Muchísimas gracias Por haber participado En esta increíble convención Para Radio Rivalabia Y Radio 1 Para todas las madres también Del país que deben estar cubriendo Porque 15 años De los Simpsons Más de 20 Doblando voces inolvidables Pero la más inolvidable Que creo que todos llevan en la memoria Con todas sus frases día a día Creo yo que es la de Homero Simpsons La última pregunta es Hoy por hoy Homero Simpsons Winnie Pooh Tony Soprano Y todas las voces que lleva adentro Humberto Vélez ¿Qué significan Para Humberto Vélez Llevarlas adentro Sacarlas cuando él quiere Y poderlas expresar Como las ha expresado Durante casi una hora y media Divirtiéndose con la gente Con una humildad increíble Con una humildad como solamente Uno de los grandes De las voces mexicanas Poden hacerlo Hace un rato comentaba Que vos admirabas a alguien Muy grande de las voces mexicanas Hoy hay un montón de gente Que quiere ser como vos Que quiere doblar voces Todos están queriendo una respuesta De Homero Simpsons Para despedirse Y después ir a las firmas Ir a las fotos Y estar con Humberto Vélez Homero Simpsons Y todas las demás voces Muchas gracias Te voy a responder Gracias Para mí El tener la facilidad De hacer un trabajo Que le gusta a la gente Es una gran fortuna Es un sueño cumplido Cuando yo era niño Oía en la televisión Escuchaba la voz de Jorge Arviso Un actor mexicano Mejor conocido como el Tata Que hacía la voz de Pedro Picafiel Del Superagente 86 Y de tantos personajes Que hizo De buen Benito Jodoque En Don Gato y su pandilla Tantos personajes que hizo Y yo fui feliz Escuchando esas series Escuchando su voz Y decidí Que quería hacer cosas Como él las hacía La vida Me cumplió ese sueño Pero me lo cumplió Mucho más allá De lo que yo esperaba Me lo cumplió Con eventos como este Y con gente como ustedes A las que yo Con todo corazón Les digo Desde adentro de mis tripas Muchas gracias Buenos Aires, Argentina Gracias Gracias por estar acá Les agradezco mucho Muchas gracias Les invito a una cerveza ¡Allá nos vemos!